Hoy, a Paco se le antojó un reloj, y como no tengo ni puta idea de hacerlo, tuve que llamar a ProWatchman. Rorro, ProWatchman, con V, ProWatchman. Vale, perdón, ProWatchman. Tuve que pedir de su ayuda, escucharlo porque es muy interesante lo que va a decir. Aquí es donde entro yo. Hola, muñecos y muñecas. No, no me había ido. Estaba de descanso. Época estival, se necesitan unos días para coger nuevas ideas y venir con las pilas recargadas. Ya habéis oído a esta chica de moda. Podéis hacer vuestro reloj desde cero a vuestro antojo. Porque en las tiendas tenéis un montón de piezas con las que podéis ir buscando vuestro reloj a vuestro gusto y hacéroslo de manera autónoma. Vale, nosotros que hemos hecho hemos desmontado un reloj, pero os voy a ir diciendo cómo tenéis que empezar desde cero para montar, fabricar vuestro propio reloj. Lo primero que tenéis que buscar es una caja. Esta es estilo Diver, pero podéis buscar la caja que os dé la gana. Tenéis en el mercado infinidad de cajas. Cajas de acero, cajas de aleación, cajas con la tapa trasera roscada, atornillada, transparente. Os he dejado por ahí unas fotitos. Os dejaré enlace en la descripción para que busquéis la que más os gusta. Las de estilo Diver tenéis 20.000. Tenéis diferentes tamaños. Mirad muy bien chicos, esto es súper importante, que esa distancia, la de la correa, luego se ajuste perfectamente con la correa que también tenéis que comprar o que tengáis por casa. Vale, una vez que tenemos la caja comprada, esto es súper importante, es lo primero que tenéis que buscar a vuestro estilo. Ya os digo, lo siguiente que tenéis que comprar es esto. El movimiento, el calibre, que no tiene ninguna dificultad porque cuando vosotros compréis la caja en el mercado, os dirá para qué tipo de calibre es. Esta, en concreto, es para el NH35 de Seiko. Por lo tanto, este calibre va a encajar perfectamente en esta caja. Claro, el calibre no viene con el dial, porque también tenéis que buscar el dial. ¿Verdad, Rorro? Sí, claro, yo eso no lo sabía. Bien, está por ahí la muchacha de escondida. Tenéis que buscar el dial que se adecue a vuestros gustos, diría yo. Pues como decía, tenéis que buscar un dial que se adecue al calibre que vais a montar. Esto es un NH35, tan solo con día del mes, y este tiene doble calendario, día del mes y mes. Así que este no podría, no sería válido para montarse en este calibre, en el NH35. Y para montarlo es muy, muy, muy sencillito, chicos. Simplemente tenéis que encajar la caja dentro del dial, tal que así. Meterla dentro, ya está, sencillito. Y diréis, vale, ¿y con las agujas qué hacemos? Pues también, pues para muestra un botón. En el mercado tenéis un montón de tipos de agujas. Lo mismo, tenéis que mirar que la aguja sea válida para el calibre que estáis montando. Lo más normal, el más universal, el que casi todo el mundo monta en este tipo de modificaciones, o de relojes montados desde cero, es el calibre NH35. Por lo tanto, tenéis un montón de accesorios, de piezas, para el calibre NH35. Aquí os enseño unas agujas. Ya hice un vídeo de cómo monté estas agujas, tipo pescado, raspa de pescado. Que están genial, quedan muy bien, es un diseño muy, muy molón y que a mí me encanta. Bueno, pues vamos a ver cómo montamos todo esto. Vale, lo he dado por hecho, pero creo que nadie se va a empezar a montar o a desmontar su reloj sin unas herramientas básicas. Pues os recomiendo un punzón, pues algún tipo de palanquita para abrir tapas. Esto que sirve para quitar las agujas del reloj. Esto que sirve para quitar los eslabones del reloj. Pero no os compliquéis, venden maletines pequeñitos, kits de herramientas para relojero que son súper económicos y que podéis haceros de uno por nada de pasta. Hemos dicho que meter el dial en la caja es muy sencillito y es tan fácil como hacer así, fijaos. Ponemos la caja encima, con cuidadito de no manchar dentro, tal que así. Y listo, le damos la vuelta. Así quedaría esto, tal cual, por la parte inferior. Claro, para que esto no se mueva necesitamos otras dos piezas. Le tenemos que poner la corona, que también tenéis en estas tiendas un montón de coronas con diferentes diseños. Igual que se adapte al tamaño, al modelo del calibre para introducirla. Es tan sencillo como hacer así y presionar. Ya está, ya no hay que hacer nada más. Y para que todo esto no se nos mueva, lo vamos a sujetar con una bata plástica, que la pondríamos ahí encimita. Es tan sencillito como hacer esto. Y ya está, colocado, simple, fácil. Atornillamos la corona para que no se nos vaya. Y el calibre queda montado y tiene que estar funcionando correctamente. Ahí lo estáis viendo. Como estamos diciendo, todas las piezas vienen preparadas para el calibre, un calibre en concreto. Así que todo tiene que quedar correctamente centrado. ¿Qué es lo siguiente? Tapar el movimiento. ¿Con qué? Con la tapa que compréis. Que hay tapas también específicas para las cajas diferentes. Y que algunas vienen a rosca, otras vienen a atornilladas, otras vienen a presión. Pero ya os digo, suele venir en el kit también este tipo de tapas. Que simplemente es roscarla, como el que cierra un refresco y ya está. Y se queda puesta. Pero claro, esto no estaría perfectamente cerrado. Por aquí entraría agua. Tendría fugas, como mi abuela, que ya tiene fugas de vez en cuando. Pues os tendréis que comprar una llavecita gacha que viene en el kit este de herramientas. Para darle el último apretón. Que es tan sencillo como hacer un giro. Chicos, bueno, el golpe fuerte se lo he dado fuera de cámara. Está claro. Y así de fácil es como se monta un reloj. Que todas estas piezas las venden sueltas. Ya he visto que poco se tarda en montarlo. Tiendas como Amazon, tiendas como Aliexpress, Jarvis, etc. Tienen este tipo de piezas. Y son súper económicas. Montaros el reloj vosotros solos. Todo esto funciona. Ya os digo, si queréis aprender a montar o quitar agujas, decírmelo que yo os enseño. ¿Qué nos quedaría? La correa. En el mercado tenemos diferentes tipos de correas. Correas metálicas, correas nato, correas de cuero. El estilo es el que vosotros queráis. Yo voy a ponerle una nato. Estaba con una correa metálica. Se lo voy a cambiar. Voy a cambiar el diseño para este veranito. Como os decía, este tipo de correas se ponen muy sencillitas con el armis puesto. Pasamos por un lado este extremo de la correa. Estiramos. Lo pasamos por este otro. Muy, muy, muy sencillito, ya os digo. Y ahora la engancharíamos en estos dos pasadores. Tal que así. Así quedaría este reloj montado con su correa nato. Me parece muy elegante, muy bonito. Y así es como quedaría puesto. Ya os digo, se tarda muy poquito en montar un reloj. Tiempo real prácticamente. Lo que más podéis tardar es en poner y en quitar las agujas. Es lo que más entretiene. Si queréis aprender a hacerlo, decírmelo y os hago un vídeo. Pero comprando las piezas aparte. Que os voy a dejar fotitos, enlaces de lo que os dé la gana. Podéis montaros el reloj que queráis a vuestro gusto. Con diales, con agujas, con biseles, con todo lo que queráis. Podéis personalizar vuestro propio reloj. Chicos, chicas, muñecos, muñecas, rorro. Espero que hayáis aprendido a hacer un reloj. Nos vemos en un próximo vídeo. Guante, próximo vídeo. Chao. Chao.